Ya me estaba yo ahogando, que en su pueblo hay mar, de aburrimiento Yo tenía un chorro de voz Era el amo del falsete, ay la 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 Por el canto me dio el cuete y por fumar me dio la tos Y de aquel chorro de voz, solo me quedó un chisguete Cantaba un titipuchá, las chamacas me admiraban Por mis cantos suspiraban y yo me daba a desear Pero hoy que quise cantar, los gallos se alborotaban Pobre bosque anda el garete, por la parranda y el cuete Por fumar y por la tos Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz Yo tenía un chorro de voz Y me daba mi paquete Yo soy de Jalisco Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos Y de aquel chorro de voz, solo me quedó un chisguete La otra noche fui a cantar Pestejaba casi mirar Y al primer compás de lira me empezaron a gritar El sombrero y la chamaca Del señor que se retira Al que toma y al que canta Se le pudre la garganta Como a mi me dio la... Cuando quiero echar falsete Solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz Con que no le gusta como canto, ¿no? Pues la mera verdad lo que no me gusta es la canción Pues a mí sí Yo tenía un chorro de voz Qué lástima porque a mí no Ah, caray, pues que se sabe otra mejor Pues mejor no Pero más bonita sí Ah, sí Pues cántela Pues no sé Pues... Aprenda Ah, caray, no Pues así sí aprendo Ahora que con el susto que tengo, ¿verdad? No me va a salir la voz Ah, no No, estoy tiembla y tiemble Pues no tiemble Pues no tiemblo Pues apúntele para el otro lado Ahí le va A ver, muchachos Échensela que ya saben Ay, qué bonita es la vida Teniendo muchos amigos Ah, 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 ah сложa de la vida Guitarra para echar canciones y centavos para el traguito Él, muy señor, cuando canta Se le abre muy bien el pico Hay tipos que cuando cantan se les traba hasta el hocico Con las mujeres soy cumplidor Con los amigos vacilador Y que se enteren los del lugar Que cuando empiezo Me gusta acabar Yo no presumo de vivo Y canto por puro gusto Más tengo el dulce consuelo Que cantando a nadie asusto No hay en el mundo canciones Tan lindas como en mi tierra Lo mismo para una linda que para una traicionera Con las mujeres soy cumplidor Con los amigos vacilador Y que se enteren los del lugar Que cuando empiezo Me gusta acabar